Una historia sin fin, el enrocado ya no es suficiente para la contención de los fuertes oleajes que se producen en el litoral del distrito de Víctor Larco. Esta vez el agua del mar llegó a la verma central de la primera cuadra de la avenida Larco. Los vecinos cansados e impotentes se sienten olvidados por las autoridades, pues hasta ahora no se ha concretado una solución definitiva. Sí, recontra abandonado, señorita. Entonces pues queremos un alcalde de a pie que vea, que venga y vea, señorita. Lo que viene al frente de este enrocado son seres humanos. Este residente del distrito, de hace más de 50 años, observa con desazón y tristeza el actual panorama. No obstante, recuerda con añoranza aquellos tiempos en que bañistas de distintas zonas de Trujillo disfrutaban de días soleados en la playa. Que unos muchachos se venían, se ha bañado todo acá, linda esta plaga, como decir, balneario lindo, tenía sus bancas, tenía un montón de cositas acá, ¿no? Que la gente se venía acá, hasta los de California, se venían para acá. Es una lástima y es una pena que esto se hace. Negocios cercanos también fueron afectados, además de esas unidades de transporte público que pasan por el lugar.